Hola a todos, mi nombre es Carolina Sánchez, soy exalumna del Colegio San José Hermanos Maristas del Callao de la Promoción 2020 y quería comentarles que acabo de ingresar a la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El Colegio San José para mí es más que una institución educativa, para mí es una familia, es una comunidad donde todos nos tratamos como hermanos, no solamente entre compañeros, sino también con los profesores. Se vive un ambiente de familia, de verdad. El Colegio San José me ha inculcado mucho en lo que es la investigación, realizando por ejemplo proyectos de biobuerto, en los que la persona se puede involucrar en la actividad. Algo que podría destacar es, por ejemplo, los proyectos que tuve en quinto año de secundaria. Tuve la oportunidad de realizar tres proyectos, los que me enseñaron mucho a trabajar en equipo, la responsabilidad, también el espíritu crítico. Por ejemplo, temas que no nos habían enseñado, digamos, en el colegio, pero nos daban esa libre oportunidad de escoger cualquier tema que sea de nuestro interés. Desde mis profesores destacaría principalmente la formación en valores. Siempre, en cada clase que teníamos, no solamente impartían conocimientos académicos, sino también nos formaban como seres humanos, como personas que vamos a salir al mundo más adelante y vamos a tener que formarnos después como profesionales, pero siempre manteniendo esos valores. Formar parte de la congregación marista para mí ha sido una experiencia muy bonita. Compartir ese mismo sentir, esa misma perspectiva, creo que nos hace ser parte de una familia global, no solamente aquí estando en el colegio, sino también dentro del mundo. El amor que tenemos hacia María principalmente y el ejemplo de nuestro padre Champañá es algo que nos caracteriza como maristas, de querer ser buenos ciudadanos y aportar al mundo. A todos los chicos de mi edad les recomendaría seguir sus sueños, luchar por ellos, nunca darse por vencidos, aprender de sus errores, siempre perseveren. Ustedes mismos son los que van a hacerlo, depende de ustedes y si es que quieren hacerlo, lo van a lograr. Gracias por ver el video.